La Federación Española y el CTA ha tomado la primera gran decisión después de la crisis vivida con el caso de Vinicius Jr. Iglesias Villanueva y cinco árbitros más del VAR han sido despedidos. Iglesias Villanueva cometió un error descarado en contra del Real Madrid, cegando hacia unas imágenes clave que provocó la expulsión de Vinicius Jr. Parece costumbre insultar. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Xavi, que me parece ejemplar. ¿Por qué tenemos el costumbre que en el fútbol el insulto es normal? Me han preguntado en la rueda de prensa después del partido que he oído mal mono, que no le decían mono, le decían mono. No, me han dicho, le decían tonto. ¿Por qué? ¿Uno se puede permitir decir tonto a una otra persona? No es un insulto racial, pero es un insulto. ¿Por qué tenemos que acostumbrarse al insulto? Tiene que parar esto. Tiene que parar. Porque estamos cansados de ser insultados todos los días. Pasa Xavi, pasa Vinicius, que puede ser más racismo, pasa a muchos otros. Atrás de los banquillos. Pasa de todo. Te dicen hijo de puta, te dicen maricón, te dicen que te muera tu madre, tu padre. ¿Mas qué es? No es una guerra, es un deporte. Y creo que el momento, tenemos una gran oportunidad de parar esto. Está claro que Carlos Ancelotti está señalando al periodista de Radio Marca que quiso minimizar el asunto del racismo, diciéndole que Carlos Ancelotti estaba equivocado y que le había dicho tonto. Escuchemos. Buenas, míster. A ver, Javi Lázaro de Radio Marca. Simplemente, creo que usted está hablando de que, o ha debido entender, como ya ha tenido previamente algún problema con el idioma, le matizo. Me está ya no ha dicho mono en ningún momento. Ha dicho tonto. Que obviamente aquí no... A lo ahora sí. No, 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 aquí no venimos. No, es que creo que está jugando con un tema que a lo mejor debería desarrollar más. Yo no digo que tenga razón o que no la tenga. Y con el racismo estamos todos, vamos en contra de ellos. Entonces, obviamente, y lo que haya habido ahora que... Pero si usted está refiriendo a un grito del campo que no ha sido tal, porque han dicho tonto y no mono, creo que hay una línea muy importante que respetar, creo. ¿Por qué ha parado el partido el árbitro? Bueno, porque el jugador le ha dicho lo que ha pasado allí. ¿Por qué le decían tonto? ¿Ha parado el partido porque le decían tonto? No, no creo, no creo, no creo, no creo. Pero ha parado el partido porque el futbolista se quería marchar, creo. No, no, ha parado el partido porque ha abierto el protocolo de racismo. Pero, 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 sobre todo, no. Y la pregunta que quería hacerle simplemente es... Porque yo imagino que a usted le interesará explicar bien el razonamiento que está haciendo, que creo que es muy grave, que es decir que un campo con 46.002 personas hoy ha tenido un ambiente racista. Creo que es una acusación grave, entonces me gustaría que la justificara, porque si simplemente lo hace por ese grito, ya le digo que mono no era, decían tonto. Si es por otra cosa, me gustaría escucharlo, la verdad. Que sea mono, que sea tonto. El árbitro ha parado el partido para abrir el protocolo del racismo. Ese, un estadio le grida tonto, no abre el protocolo. Habláis con el árbitro, habláis con el árbitro, porque ha parado el partido por esto. Vale, ya está. Gracias. Es triste y lamentable que un periodista trate de encubrir un racismo. La verdad, dile no al racismo, y por eso España está como está. El comité de competiciones le quita la roja que recibió Vinicius Juno contra Valencia el día domingo, debido a que el comité técnico de árbitro se siente culpable debido a que el bar no dio las imágenes adecuadas a Iglesia Villanueva para que pudiera sancionar a los dos jugadores adecuadamente. También se pudo conocer la sanción ejemplar que va a recibir el Valencia, que el comité de competiciones ha decidido imponer un cierre parcial de la grada Mario Kempe del Mestalla de cinco partidos debido a los insultos racistas que recibió Vinicius Junior.